De vino ya he probado los mejores Tequila, agua ardiente y otros más Pero el licor que brota de tus labios Con nada se compara, con el quiero brindar Por eso yo te pido vida mía Me sirvas de tu amor un trago más Y juntos esperar a que anochezca Y juntos esperar a que amanezca Bebiendo nuestro amor sin descansar Me quiero emborrachar de tu cariño Me quiero emborrachar solo de ti Tomarte como copa entre mis manos Y amarte locamente solo a ti Por eso yo te pido vida mía Me sirvas de tu amor un trago más Y juntos esperar a que anochezca Y juntos esperar a que amanezca Bebiendo nuestro amor sin descansar Me quiero emborrachar de tu cariño Me quiero emborrachar solo de ti Tomarte como copa entre mis manos Y amarte locamente solo a ti Me quiero emborrachar de tu cariño Yo me quiero emborrachar solo de ti Tomarte como copa entre mis manos Y amarte locamente solo a ti Música Música